Bueno, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta convocatoria de prensa. La misma es para presentaros la novena edición de la carrera Papá Noel, bueno, que después de estos años de incintumbre por la COVID, pero vamos a retomar. Para eso me acompaña el presidente de Sistema Valcom, Valdepeña Electric Club, Juan Cuerpo Juan. Gracias por acompañarnos. Y, como decía, bueno, pues vamos a presentar un evento, yo creo que con tres matices o tres caracteres, que es una prueba deportiva en sí, una prueba solidaria por el fin que tiene y una prueba festiva. Yo creo que va a ser el pistoletazo para empezar realmente lo que son las fiestas navideñas y qué mejor que disfrazarse de Papá Noel y llenar nuestra plaza del pueblo, la plaza de Valdepeñas, para participar en esta carrera, que, como digo, va a ser su novena edición. Esta prueba, donde la recaudación, tanto económica como de los propios productos de higiene que se le pide al participante, va a ir destinada a Cruz Roja en la asamblea local de Valdepeñas, por lo cual eso decía ese carácter solidario, pues va a recorrer las principales calles de nuestra localidad. Arajuán nos dirá exactamente cuál es el circuito, pero quiero recordar que no es una prueba competitiva, sino que es una prueba participativa y, como decía en un principio, festiva, ¿no? Lo que queremos es que la gente salga a la calle, nos quitemos ese miedo que hemos tenido estos meses por el tema del COVID y con un llamamiento a la responsabilidad y un llamamiento a que en todo momento, mientras sea esta seguridad, nos la mantengamos, pues llevemos la mascarilla, pues yo creo que es momento también de salir a la calle. Es una prueba familiar, donde puede ir acompañada no solamente por personas adultas, sino también por nuestros hijos o nuestras hijas, aparte, bueno, que Juan también nos comentará esas dos categorías que va a tener la prueba, pero como decía, yo creo que es el momento de salir a la calle este domingo día 19, a partir de las 12 horas en la Plaza de España y, bueno, pues empezar esas fiestas navideñas, que yo creo que si algo nos caracterizaba en nuestra localidad y se, bueno, sale de lo que otras pueblos de alrededor es esta carrera de Papá Noel, si es verdad que no tenemos esa famosa San Silvestre, que en muchas localidades sí tiene, pero sin embargo tenemos esta carrera de Papá Noel que yo creo que nos hace única. Los dorsales aún se pueden adquirir y si no, bueno, el mismo propio día de la prueba, antes de empezar, se podrán hacer. Y quiero terminar, antes de pasarle la palabra a Juan, diciendo que yo creo que el 2022 va a ser un año de atletismo. Y atletismo en mayúscula lo digo porque, bueno, en breve vamos a anunciar tres grandes eventos deportivos que van a empezar en nuestra localidad en el mes de enero y febrero, dos de ellos de carácter regional y uno de carácter provincial, y que si no pasa nada, la semana que viene o la próxima vamos a empezar por fin con esas obras en la pista de atletismo. Empezaremos con esa obra civil, pues para corregir esa curva que nos hacía que no se pudiera homologar. Y, bueno, pues después empezaremos con el material sintético, pero por fin, yo creo que eso era una deuda que teníamos con el atletismo local, la vamos a poder saldar. Y, bueno, pues nos preguntabais que cuándo empezaban las obras. Bueno, pues aquí lo digo, que si no pasa nada, en cuestión de días empezamos con esa homologación tan deseada de la pista de atletismo. Juan. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, David, gracias compañeros de la prensa. Y, bueno, yo la verdad es que lo has explanado bastante bien. Yo solo recordar sobre todo el horario, a las 12 de la mañana en la Plaza de España, este próximo domingo. Recordar que hay una categoría de pequeños, se hace una pequeña carrerita, que es subiendo a la calle Pintor Mendoza y bajando por la calle Real, ¿vale?, que es para los niños, un poco para que ellos tengan su defogue y luego todos los niños se llevan el mismo premio, que son las chuches al acabar, ¿vale? Y los adultos, como bien ha dicho David, bueno, tienen un recorrido un poco mayor, que sale de la plaza, calle Valbuena, 6 de junio, Gregorio Prieto, llegamos a la Churrería Veracruz, donde nos esperan, y aquí entra un poco la novedad, que es una carrera en la que te comes tus churros con chocolate, ¿vale? Ahí nos esperan, no llevamos ni un kilómetro y ya comemos unos churros con chocolate. Paramos, el Papa Noel es un tío así activo que va gritando y va cantando con un micrófono y va animando a todo el mundo pues a que hagan la cucaracha, a que se tiren al suelo, a que... Es una carrera que no tiene nada que ver con lo que se pueda imaginar cualquiera que nos vea. Entonces, como bien ha dicho David, dice, es un ambiente festivo y invitamos a todo el mundo a disfrutar y a celebrar la Navidad y a llenar Valdepeñas de Papá Noeles rojos, calles enteras de esos vestidos rojos de Papá Noeles disfrazados, que es un poco el motivo festivo y jolgorio de este evento deportivo. Luego, desde la Churrería Veracruz bajamos otra vez así a San Marcos, cogemos la calle Constitución, calle Acera del Cristo, primero de julio, calle Virgen, donde vamos a parar a tomar el segundo habituallamiento, ya hemos hecho casi dos kilómetros, con lo cual necesitamos otro empuje y en este caso paramos en el Bar Manolón, en el Bar Manolón, Bar Manolo, que se llama, que lo conocemos como el Bar Manolón. Pasamos también desde ahí y seguimos, aunque aquí hacemos solo 200 metros y paramos en la panadería Coronado, donde vamos a tener ahí unos cortadillos y demás, todos los productos que nos dan en cada sitio, como vais a ir viendo, pues son productos navideños, sidra, un poquito, ¿vale? Algo de mantecaos, cosas así, cosas que ayudan a correr, imaginaros, ¿no? Y por último, bajamos hasta la calle Avenida Primero de Julio, donde hacemos una última parada en, perdón, una penúltima parada, donde hacemos una parada en Domino's Pizza, ¿vale? Que es otro de nuestros patrocinadores, tanto del club como de la carrera. Por último, cogemos toda la calle Primero de Julio hasta calle Seis de Junio, subimos por calle Valbuena ya para acabar y en Jamón Spain, para acabar, nos van a preparar un caldo calentito, para que no haya entrado un calor todavía, pues un caldo calentito y algún dulce de la tierra. En este caso nos ha comentado que va a ser algo típico de nuestra tierra tradicional. Para acabar, por último, hacemos un sprint final con una carrera para pequeños y mayores de 100 metros, que es llegar a la plaza a ver quién es el Papá Noel más rápido de todo Valdepeñas. Esa es un poco la idea, os lo explico así para que todos los que nos ven y nos siguen, pues entiendan que es una fiesta, que es una manera de celebrar la Navidad, que el motivo principal de esta carrera es el motivo solidario. Nuestro club sabéis que, aparte de la faceta deportiva y la faceta competitiva y federada, pues de siempre tradicionalmente hemos organizado eventos muy atados a lo social. Hemos colaborado en muchas ocasiones en carreras contra la droga, cuando teníamos ciertos problemas en Valdepeñas, hemos colaborado con la Asociación AFAD, hemos colaborado, bueno, colaboramos todos los años en la carrera de la mujer con Rosae y en este caso ya llevamos la tradición de varios años de colaborar con Cruz Roja en este evento. Hay que decir que Cruz Roja nos pide que insistamos en que es importante porque otros años se ha llevado un poco comida no perecedera y ellos nos insisten en que en esas fechas les piden, sobre todo, productos de limpieza y de higiene para bebés, ¿vale? Es un poco lo que nos han... Y así como comida para bebés o pequeños, ¿no? Serían potitos y estas cosas, ¿vale? Entonces, un poquito, bueno, pues estos son los pormenores. Comentar que, como os digo, para nosotros también como evento nos viene muy bien de cara a nuestra cantera, tenemos mucha escuela, tenemos cerca de 150 niños a las escuelas de atletismo y es un evento que nos viene bien para que los mayores, los que ya tienen 14, 16 años, pues colaboren, que sepan que a veces hay que trabajar por los demás, que no es solo estar entrenando y que el club te ponga al entrenador, sino que sepan que tienen que también devolver un poco a la sociedad que les rodea y es un poco el objetivo que buscamos también con esto, ¿no? Que considere a nuestro club un club no solo competitivo, sino también que no vive aparte de su sociedad, sino que intentamos colaborar en las cosas que con muy poquito trabajo en una mañana, pues conseguimos bastante porque Cruz Roja nos lo agradece muchísimo. Además, también es una manera de devolverle a Cruz Roja que en todos los eventos, como vosotros sabéis, en todos los eventos que organiza nuestro club, pues ahí está Cruz Roja. Bueno, y no solo con nuestro club, con todos los eventos prácticamente deportivos y sociales de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues es una manera también de devolverles en forma de evento un poco patrocinado para ellos todo lo que hacen por los demás. Y solo recordar que, como ha dicho David, se puede hacer la inscripción media hora antes de la competición, pero también se puede hacer en Heavy Box, en el gimnasio Heavy Box y en la tienda Super Juguete. Los dorsales son 5 euros para los adultos y 3 euros para los infantiles menores de 12 años. Y bueno, como ha dicho David al inicio, llevábamos dos años sin hacer eventos, incluso en septiembre, que todavía estaba el tema de los menores, no estaba claro, decidimos no hacer la milla, porque era sobre todo una prueba para menores y consideramos que era donde más posibilidades de contagio había y decidimos no hacerla por responsabilidad. Pero bueno, creemos que ahora mismo, y como estamos hablando, una prueba al aire libre con la mayoría del personal que va a ir con su cara tapada y demás, pues creemos que podemos divertirnos, pasarlo bien y sobre todo, bueno, como ya le ha dicho David, insistiremos también, pues que todo el personal vaya con las mayores medidas posibles, ¿no? Pero bueno, que se trata de pasarlo bien, divertirse, no competir y como ha dicho David, no tenemos una San Silvestre, pero tenemos una cosa auténtica y exclusiva que es Valdepeña lleno de papá noeles. Hace dos años hicimos unas fotos, una delante del árbol de Navidad que tenemos aquí ahora, porque hace dos años estaba en la plaza de aquí atrás, la plaza Constitución, con todos los papá noeles y otra foto en el molino y fue una, bueno, esas fotos son una pasada, ¿no? 300 papá noeles delante de un árbol de Navidad, entonces yo creo que merece la pena invitar a todo el mundo a que participe, a que disfruten, vamos a tener buen tiempo, que estamos mirando el tiempo y parece que el domingo todavía va a hacer buen tiempo, con lo cual, bueno, pues es un evento que es una maravilla, una forma de pasárselo bien, de acompañar, como bien ha dicho David, con niños, hay tres premios, al mejor disfraz, a la mejor mascota y al mejor grupo, ¿vale? Y eso es también importante, pues es una manera de incentivar el que todos los que participan, pues, se empeñen un poquito, no en coger cualquier traje de papá noeles, sino en hacerlo bonito y la verdad es que es muy curioso porque hay algunos trajes que son muy, muy acabados y hay cosas muy chulas, ¿eh? Entonces, bueno, os invitamos a todos, invitamos a todos los que nos vean, gracias a los medios de comunicación por darle bombo y platillo durante esta semana porque es la más importante para nosotros y vamos a ver si conseguimos, pues, esos 300, 400 papá noeles, que es la cifra que venimos moviendo normalmente.